Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links oficial en Amino Donde podrás encontrar blogs sobre temas actualizados de Duel Links, torneos, hex actualizados y algunos otros eventos Podrás conocer mucha gente y pasar el rato jugando duelos en los distintos chats que hay dentro de la comunidad Así que únete hoy a la comunidad de PotterLex en Amino y también no olvides seguir mi perfil Todos los links están en la descripción Ahora si, los dejo con el video de hoy Hola que tal, les de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Al fin estamos de vuelta con los videos después de un pequeño break Y justamente salieron las noticias de septiembre, el se avecinan cambios También no se preocupen, les voy a traer las filtraciones que salieron la semana pasada Yo sé que es un poco tarde, pero muchos me han estado preguntando varias cosas Acerca de las cartas que vienen, acerca del nuevo personaje de Jaden Yuvel Algunas personas me estuvieron preguntando, oye es cierto que nos van a dar a SubZero Y bueno, yo ya les estuve respondiendo la realidad a como es No sé por qué les llegó información errónea, no sabría decirles si algún otro youtuber se confundió o que onda Pero bueno, de todas maneras mañana tendrán ese video de filtraciones Y ya voy a corregir todo, ya voy a decir exactamente como son las cosas No olviden suscribirse para no perderse de la información correcta de las filtraciones Pero bueno, empecemos con lo que es de hoy Primero tenemos que cometer un error a la hora de ponerlo del monarca No le pusieron mega monarca, sino le pusieron monarca de la roca Como si fuera el karma común y corriente Pero bueno, es el evento de Dion Vamos a ver qué es lo que nos trae este mes Lo primero es el festival de duelos de Leo y Luna Ya sabíamos que iba a haber un festival de duelos Así como el festival de Esparroba Ahora va a ser con Leo y Luna Pero esta noticia ya nos dice las cartas que van a traer Dice, se avecina un nuevo evento por equipos Acumula puntos de evento para obtener la nueva carta UR Bárbaros o el Barboso Le voy a decir yo al Barboso porque bueno, ahorita lo van a ver Rey de las Vestidas Máquina Y la nueva carta SR, Oso Blanco Blindado Primero vamos a ver las cartas Primero el Barboso Dice, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano Desterrando un monstruo de tipo Máquina y un monstruo de tipo Guerrero Bestia En tu mano, campo y o cementerio Ok, muy bien Está perfecto porque de cualquier forma lo puedes convocar Lo único es que es un costo un poco alto Porque son dos cartas de tipos específicos Pero bueno, está bien Y lo dice, si esta carta ataca o es atacada Tu adversario no recibe daño de batalla Es lo único malo, dije, uff, 3800, invocación especial, está perfecto Lo único malo es que no recibe daño de batalla Pero bueno, te puedes quitar prácticamente cualquier cosa con esta carta enorme Lo único es que, pues bueno, es monstruo de tipo Bestia Y guerrero bestia, perdón Y tipo Máquina Entonces tienes que hacer una combinación de decks No sabría decirles si hay algún arquetipo En el meta actual no hay ningún arquetipo que use estos dos Y no sabría decirles si en el futuro va a haber algún arquetipo bueno Que combine a estos dos tipos Pero bueno Luego tenemos la carta SR Armor White Bird El oso blanco blindado Es monstruo de 4 sellas, 1800 de ataque Está decentía con eso Y dice, si esta carta es destruida Puedes convocar de modo especial Un monstruo de nivel 4 o menor Tipo Bestia Desde tu deck o cementerio Excepto este mismo monstruo Ok, vale, si es destruido No especifica cómo O sea, puede ser destruido por batalla O por efectos de cartas Puedes invocar otro monstruo Bestia De modo especial Así que, está decente Ataque decente Efecto bueno Y bueno, ahora en cuanto al evento Recuerden que ya se había filtrado antes Que el evento ya no va a ser por tipos Ya no va a ser como antes de que Escogías entre dragones o lanzadores de conjuros Y ya dependiendo del que escogías Si usabas ese tipo de monstruo Te daban unos cuantos puntos extra Lo cual la mayoría de las personas decía Me vale shit Voy a usar meta Porque ganando me das más puntos Que si usara el tipo de monstruo que estoy eligiendo Así que a todo el mundo le vale shit Y usaba el meta Y listo Ahora, esta vez al parecer Son monstruos específicos En el primero creo que son dos monstruos guerreros No me acuerdo si eran Neos y otro más No me acuerdo cuál era el otro Pero había batallas que eran como por ejemplo Dragón blanco de los azules Contra el dragón rojo de Jack O sea, son dos dragones También estaba el mago oscuro Contra la mago oscura Dos lanzadores de conjuros Entonces probablemente Ya no sea de que Ah, sí, usa el tipo Porque pues los dos tienen el mismo tipo O tal vez sí sea de que Oye, a fuerzas tienes que usar el tipo dragón A fuerzas tienes que usar el tipo lanzador de conjuros Digo, el único que no sigue esa regla Es el último Que es el Ancient Fairy Que es un dragón Contra el Power Tool Dragon Es una máquina Entonces, pues ellos no seguirían esa regla Pero bueno, igual y ya esta vez digan Sabes qué, tienes que usar sí o sí Este tipo de monstruo Ahora que ambos jugadores Sí o sí deben de usarlo Lo único malo de eso Sería de que ahora van a haber muchos Mirror Match También otra cosa que Varios de ustedes me estuvieron sugiriendo Fue de que tal vez Ahora si convocas al monstruo Te den más puntos O sea, si convocas al dragón blanco Te den más puntos Pero bueno, ahí estaría un poco en desventaja Porque la mayoría sería por ejemplo Al dragón blanco Ya que es un deck meta Mientras que el dragón rojo Archidemonium no es un deck meta Entonces Ahí estaría desequilibrado Así que Se me hace que simplemente va a ser de que Ah sí, ahora sí A fuerzas usen dragones Y listo Así ya no hay un desequilibrio Porque ambos están forzados a usar El mismo tipo Muy probablemente Lo único malo de eso Va a ser que Pues las personas van a usar Exactamente el mismo deck De un lado y del otro Pero bueno Ustedes diganme en los comentarios Vámonos al siguiente evento Odion Solemne está aquí Regresa el Odion Solemne La última vez nos dio Buenas cartas Nos dio a la araña Y nos dio al primer monarca Ahora nos está dando Dos nuevas cartas Primero la UR Grandmark El monarca de roca Ah, aquí es donde se equivocaron Es Grandmark El megamonarca Y la otra carta Es el principal monarca Y bueno Vamos a ver estas cartas Primero El megamonarca El primer megamonarca Que tenemos en DL Y dice Y dice Puedes convocar esta carta Por sacrificio Sacrificando un monstruo De sacrificio Eso quiere decir Básicamente Evolucionas a un monarca Común y corriente Que es de un sacrificio A esta cosa O también lo puedes invocar De modo normal Sacrificando dos monstruos Dice Cuando esta carta Es convocada por medio De sacrificio Selecciona Hasta dos cartas Colocadas en el campo Destruye esos objetivos Ok Puedes destruir Monstruos O cartas de magia y trampa Y luego dice Si esta carta Fue invocada por sacrificio Sacrificando un monstruo De tierra Añade el siguiente Efecto También Roba una carta Ok ok Está muy bien O sea Si estás usando Un deck De pura tierra Está perfecto Porque puedes robar una carta Y aparte puedes destruir Dos cartas Está muy bien Luego tenemos The Prime Monarch El principal monarca Es una carta continua Y dice Una vez por turno Puedes seleccionar Dos cartas monarcas De magia y trampa En tu cementerio Regresalas al deck Luego roba una carta Ok Ese efecto está decente Lo único es que Pues bueno Es un poco lenta Porque es una carta de trampa Y también que necesitas Cartas en el cementerio Para poderla activar Yo creo que ahorita Nada más tenemos La otra carta de trampa Que nos dio Odión Solemne No recuerdo si hay Otras cartas De magia y trampa De los monarcas Pero bueno Ustedes digan en los comentarios Si hay entonces Ya tendría un poco Más de sentido Si no lo hay Entonces necesitaremos esperar Un poco más A que verá Más cartas de magia y trampa De monarcas Y lo bueno es que Tiene otro efecto Que dice Si esta carta Está en tu cementerio Puedes desterrar Otra carta monarca De magia y trampa Desde el cementerio Convocala de modo especial En modo de defensa Como un monstruo normal Tipo hada Nivel 5 1000 de ataque 2400 de defensa Tiene buena defensa Y no es tratada Con una carta de trampa Por lo tanto No la pueden destruir Con cartas destructivas De magia y trampa Y dice Nada más puede usar Este efecto Del prime monarch Una vez por turno Ok vale Como dije Cuando haya más soporte Yo creo que estará muy bien Pero por el momento Está meh Luego tenemos Evento Que no sabemos exactamente Cuando va a ser Pero bueno Es principios de agosto También Ya que ya sabemos Que creo que inicia El día 7 O día 10 No me acuerdo Que día inicia Y las finales De la WCS Eso simplemente Va a estar retransmitido Si alguien lo quiere ver Ya sabe que vamos a estar Viéndolo Supuestamente también Se van a estar transmitiendo Duelos desde la aplicación La última vez También lo intentaron Pero creo que se Bugueó un poco Entonces No sabríamos decirles Si va a funcionar Bien esta vez Desde el principio O si vamos a tener que esperar Como la última vez Un rato Para que se estabilice Bien el servidor Pero bueno De todas maneras Vamos a estar transmitiendo En vivo Luego tenemos Que en mediados de agosto Se acerca El torneo De duelos Tag Gana duelos Tag Para obtener monedas Con las que jugarás En la lotería Desbloquea Lumis y Umbra Si es que aún no lo tienes Su habilidad nueva Y obtén Cartas nuevas Como recompensas Ok vale Muy bien Para los que aún no tienen Lumis y Umbra Y también nos van a dar Una nueva habilidad Ahora estuve buscando Que habilidades No nos habían dado De Lumis y Umbra Y al parecer Creo que la única habilidad Que queda es Esta Máscara de la restricción Solamente puede ser usado Si controlas A un monstruo Bestia enmascarada Desgardius O a una bestia enmascarada Coloca una Máscara de la restricción Boca arriba En tu zona de magia y trampa Desde afuera del deck Esta habilidad Nada más puede ser usado Una vez por duelo Ok vale La verdad es que Está meh Porque tienes que tener A la bestia enmascarada O a Desgardius Para poder usar La máscara de restricción La máscara de restricción Está decente No diré que es una carta mala Pero tampoco es Como que wow Si pones esta carta Ya ganaste el duelo No sino simplemente Esto es más como para Ciertos tipos de decks Para enfrentarte A ciertos decks Entonces No la veo tan útil La habilidad Espero que nos den Otra habilidad Que no sea esta Espero que digan Sabes que Esta habilidad que teníamos guardada No sirve de mucho Así que Mejor vamos a hacer otra habilidad Que sirva más Y bla 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 Pero bueno También recordemos que Lumi y Zumbra Tienen buenas habilidades Tienen la de luz y oscuridad Y tenían la de sacrificio enmascarado Así que Probablemente si nos den Esta basura Que bueno Podría servir Por lo menos Para farmeos Si es que algún día Sabe un duelista Que su gimmick Sea puros sacrificios Ah Otra cosa Es que Ya tenemos Quienes van a ser Nuestras parejas Ya sabemos que En la copa de 5DS Va a ser Leo Ya sabemos que En la copa de Diem Va a ser Joy Y en la última Va a ser Jaden Yubel Y también Ya se hayan filtrado Las habilidades Que van a usar Estos 3 personajes En este nuevo evento De duelos tag Pero bueno Si lo quieren Ahí está en la descripción Del video O en la parte superior De la derecha Luego tenemos Expedición de duelos Avanza por la mazmorra Obten recompensas Como tickets de cartas Y gemas Ya sabemos que Esto es simplemente Para darnos unas cuantas gemitas Esto simplemente es un relleno Para los duelos tag Y luego Finales de agosto Obten un duelista Legendario Un portador oscuro En el mundo de duelos Obten objetos del evento Para luchar contra Un portador oscuro Ya he predicho tu destino Pero puedes escapar de él Ok Obviamente es Un nuevo personaje Ahora Que portador oscuro Es del destino Pues obviamente es Ay Carly oscura Para los fanáticos De Ay Carly Ya vamos a poder tener A Carly Carmine Por lo menos Su versión oscura Seguramente va a traer Sus fortune ladies Las damas de la fortuna Lo único raro Es que le pusieron Destino en lugar de fortuna Hubiera estado genial Que le hubieran puesto Fortuna en lugar de destino Pero bueno Le robaron la frase Al Sarturius Ni modo También recuerden Que habíamos visto En las filtraciones pasadas Que estaba El tag de Carly Carmine La Carly Común y corriente Muy posiblemente Esto simplemente Sea para Usarla Dentro del evento Ahorita Es obviamente Que no nos lo van a dar Pero posiblemente En el futuro No lo den Lo único malo Es que tampoco Nos han dado A Maric Que también Lo han usado Nada más Para evento De Yami Maric Entonces Aún nos dan Las versiones Comunes y corrientes De varios personajes Así que Habrá que esperar A ver Que es lo que hacen Después con Este personaje Común y corriente Y bueno Luego de eso Tenemos que Finales de agosto Circuito de misiones En curso Vuelve el circuito Completan las misiones Para correr por el circuito Consigue recompensas Como gemas Y la nueva carta SR Necroide De sincronía Esta carta Ya se había filtrado Antes Junto con el Mechotun O sea el golem Suponíamos Que iba a ser Precisamente Para un circuito Un duelatón Alguna cosa así Aquí está Precisamente Circuito de misiones Dice Destierra Un monstruo cantante Y hasta dos monstruos Que no sean cantantes De tu cementerio Mínimo uno Y si lo haces Convoca de modo especial Desde tu extra deck Un monstruo Estardos De sincronía Cuyo nivel Sean igual A los niveles totales De los monstruos Desterrados Pero ve sus efectos Negados Esta es contada Como una invocación Por sincronía Ok vale Simplemente es para hacer Una sincronía Usando monstruos Desde el cementerio Creo que ahorita Nada más tenemos Tres monstruos De sincronía Que son Digo Tres monstruos Estardos Perdón Que son El estardos Normal El estardos Que se da en En penetración Y el estardos Que te permite Robar una carta Entonces No hay tantos estardos Esperemos que Durante este transcurso Del tiempo Salga otro estardos Que sea decente Que podamos usar Por lo menos ataque O sea que tenga Un buen ataque Que no tenga Un efecto super chingón Y que ya sea Ah si Este se usa para ataque Entonces está Muy bien El necroid Sincronía Pero bueno Ustedes me harán Que opinan en los comentarios Y luego tenemos Que a principios de septiembre Ya no están Spoileando lo que ven A principios de septiembre Tenemos una nueva Copa KC Nueva temporada A partir del día 5 de septiembre Hasta el día 15 De hecho ya es Más adelantado Entonces aquí hace falta Un evento De a principios de septiembre Precisamente Y también El evento que viene Junto Con la copa KC Así que simplemente Esto es como un Spoiler Diciéndote de que Ey Para los que les gusta El pvp Muy pronto vamos a tener Nueva Copa KC Así que Espérenla Y ya tenemos todo Eso es todo La verdad es que Veo el mes un poco Flojito Siendo sinceros Lo único Genial es Pues la Icarly Que ahora si vamos a poder Tener a Icarly Al fin Para poderla jugar Ya vamos a tener A las Fortune Ladies Y después de eso Creo que Pues nada Ahora si que ya No hay nada Muy interesante Que digamos Pero bueno Díganme ustedes Que es lo que opinan En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye